Estudio de tonalidad, tonalidad, fa mayor, grados estables en estables Fa, la, do, fa, fa, do, la, fa Escala ascendente y descendente de la tonalidad, fa mayor Fa, sol, la, si, bemol, do, re, mi, fa Fa, mi, re, do, si, bemol, la, sol, fa Intervalos con nota pedal en la tonalidad de fa mayor Fa, sol, fa, la, fa, si, bemol, fa, do, fa, re, fa, mi, fa Fa, fa, mi, fa, re, fa, do, fa, si, bemol, fa Grados de atracción en la tonalidad de fa mayor Sol, fa, sol, la, si, bemol, la, si, bemol, do, re, do, mi, fa Fa, 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 fa